Este no es un video patrocinado, los productos de los que te voy a hablar a continuación me fueron enviados únicamente con el propósito de reseñarlos, sin ningún compromiso de mi parte con su desarrollador. The Forge es una nueva línea de productos para Hobbit que son 100% mexicanos, y su primer lanzamiento es esta serie de mezclas listas para decorar bases de miniaturas. Este tipo de producto a mí en lo personal me gusta bastante, y he utilizado distintas marcas en muchos de mis proyectos últimamente. En el caso de estas The Forge Crafting, uno de los aspectos que más me llamó la atención son los distintos materiales que incorpora en cada una de las mezclas, porque le dan un aspecto muy atractivo a las bases, prácticamente sin esfuerzo. Pero bueno, les voy a enseñar, vamos a darles una revisada a los materiales que me enviaron. Y bueno, esto fue lo que recibí, una bonita caja de The Forge Crafting con una dedicatoria para mí, muchas gracias a Bram por el envío, y que trae cuatro mezclas para decorar peanas, que son Stone Quarry, Wasteland, Dream Forest y Forbidden Desert. Vamos a ver el proceso de aplicación de cada una de ellas. Voy a empezar con el de Stone Quarry, que es esta mezcla de piedras grises de distintos tamaños y con tierra y demás. Lo primero que voy a hacer es, con cianoacrilato, voy a seleccionar algunas cuantas piezas grandes de buen tamaño, que estas es más difícil que se fijen solas después con lo que voy a hacer en el proceso, así que voy a seleccionar unas cuantas para darle más cuerpo a la decoración de la peana. Así que directamente con unas gotas de cianoacrilato las voy a fijar ahí. Ahora lo que hago es agitar un poco la mezcla, sobre todo voltearla hacia abajo, para que las partículas más pequeñas, la mezcla más fina, se vaya hacia arriba, y entonces ya pueda yo tomarla para aplicarla en toda la superficie. Para esto utilizo simplemente pegamento blanco, puedes diluirlo tantito con agua si es que lo sientes muy espeso, y tomándolo con un pincel cubro toda la superficie donde lo voy a aplicar. Ya bien cubierta toda de pegamento, voy a tomar directamente con los dedos una cantidad del producto, la voy a rociar encima, buscando que sea más o menos pareja la distribución, y te recomiendo que tengas debajo algún contenedor para que puedas recuperar todo lo que se te va regando. Y listo, solamente hay que dejarla secar. Para la siguiente Wasteland, que es lo mismo, un tipo de acabado con piedras, pero que me gustó mucho los colores entre azules, grisáceos y rojos que maneja, voy a tomar un par de piedras, voy a aplicarlas directamente con cianoacrilato, y después nuevamente con pegamento blanco rebajado con agua, lo aplico sobre toda la superficie de la peana que voy a trabajar, y una vez que esta esté cubierta, repito el procedimiento, voy a rociar la mezcla directamente sobre la peana. Ahora para la siguiente, la de Dream Forest, como no tiene piezas grandes, voy a utilizar un proceso un poco distinto. Aquí no voy a poner ninguna pieza grande, así que directamente aplico el pegamento, y después directamente voy a sumergir la peana en el material. Retiro cualquier exceso que haya quedado, y lo dejamos secar. Y ahora con esta última, Forbidden Desert, que sí trae algunas piezas más grandes dentro de la mezcla, de nuevo vamos a aplicar cianoacrilato para tomar algunas piedras o algunas de las piezas más grandes que trae la mezcla. Y repito el proceso que usaron las anteriores, una capa de pegamento en toda la superficie, y la voy a sumergir directamente en la mezcla, para después dejarla secar, y listo. Como dije al principio, yo me inquieto a usar mucho este tipo de mezclas en mis proyectos, porque como ves, tienen resultados muy agradables, y son muy fáciles de aplicar. Personalmente, yo prefiero hacerlo sobre la miniatura ya cuando está pegada en la base, ya la mini terminada, porque si primero aplicas el material, si primero haces la decoración, y luego encima pegas la miniatura, en algunos casos dificulta mucho poderlo pegar, sobre todo en materiales irregulares, como los que tienen piedras. Eso me pasó en muchas ocasiones con mis primeras miniaturas, así que créense de lo que estoy hablando. Esta nueva línea de productos de The Force Crafting me encantó. En particular, la mezcla de Wasteland y la de Dream Forest son bastante distintas a otros productos que ya tengo en mi colección, que es una colección bastante amplia, déjame decirlo, ¿no? Algo importante que hay que mencionar, porque he visto comentarios parecidos en redes que dicen algo así como, que enfermo, yo esas cosas las puedo recoger de mi jardín, ¿por qué voy a comprarlas? No es tan simple. Por un lado, si tú agarras tierra, piedras o algo directamente de tu jardín del parque o algo así, es muy probable que traiga una cantidad considerable de microorganismos, y pipí y popó y no sé, depende de a dónde vivas, ¿no? Con el tiempo, estos materiales pueden desarrollar hongos que contaminarían la base, ajá, y si no te das cuenta a tiempo, puede extenderse a algunas otras piezas con las que esté en contacto y, pues bueno, a menos de que tu ejército sea de Norgul, no creo que sea un resultado muy deseable. Pero además, en el caso de estas mezclas, aparte de los procesos de desinfección, de limpieza que pueden llevar los materiales al tratamiento, también existe una selección, porque si tú revisas los materiales, combinan diferentes texturas, distintos grosores en los componentes, lo que le da una variedad y un aspecto muy atractivo, es lo que me gustó a mí. Tienes desde tierrita fina a piedritas medianas, chiquitas y grandes, ¿no? Entonces, esto lo hace interesante, hace que la textura, que la peana ya decorada, pues tenga distintas formas y le da un aspecto, insisto, que es agradable, atrae a la vista y entonces, pues no es nada más decir voy a recogerla del piso, ¿no? Así pues, yo te recomiendo que le eches un ojo a estos productos. Un solo frasco rinde aproximadamente para 30 bases de 32 milímetros, las de tamaño Space Marine, o fue lo que me dijeron en Ford Grafting cuando les pregunté. Así que, pues es una buena opción para decorar tu ejército, es un equipo de Kill Team o algo así, y que tenga suficiente material ahí para darle buena presencia a tus pianas. Siga a Ford Grafting en sus redes para saber en qué tiendas del hobby puedes adquirir estos productos y los próximos lanzamientos que tienen para el hobby porque, pues me platicaron que hay cosas interesantes en el camino, ¿no? Y bueno, muchas gracias por invitarme a conocer tus productos, están muy interesantes, y a ti que ves este video también te agradezco mucho. Si te resulta de utilidad, compártese con algún otro amigo que está en el hobby para ver si esto le interesa, y además, suscríbete al canal para que te enteres de mis próximos estrenos, así como de mis transmisiones en vivo, y hasta la próxima. ¡Gracias!